Cuando mi gato se empezó a perder en la nieve, me preocupé que pudiera pasarle algo. En un remoto rincón de Alaska, la soledad se mezcla con la asombrosa compañía de águilas, gatos y un zorro. Pero un día, la rutina se quiebra cuando la improbable amistad entre estas criaturas toma lugar en el porche de mi cabaña. Misterioso encuentro en Alaska, águilas, mis gatos y el zorro juntos en el porche. Me encontraba sentada frente a mi portátil, sumida en la rutina de mi trabajo en medio de la soledad y la belleza natural de Alaska. Mis dos gatos, Boris y Ginger, solían ser mi única compañía, pero esa más mañana noté un extraño ruido que rompió la armonía usual de los sonidos de la vida salvaje que rodeaban mi cabaña. Era un ruido de arañazos y graznidos que no reconocía, y aunque intenté restarle importancia, la inquietud se apoderó de mí. Decidí seguir el rastro de ese sonido, saliendo al frío porche de mi cabaña. La nieve caía suavemente, y al principio, no vi nada fuera de lo común. No había huellas en la nieve fresca, pero algo me decía que debía haber algo más. Fue entonces cuando noté las huellas de mis gatos, casi borradas por la nevada reciente. Boris había regresado, pero Ginger aún no se dejaba ver. Llamé a Ginger, preocupada, y lo busqué en vano por el jardín. Fue cuando escuché unos suaves golpecitos y, para mi alivio, apareció Boris. Sin embargo, mi sorpresa no hizo más que aumentar, ya que ambos gatos estaban mirando algo con gran interés. Me acerqué y vi la majestuosidad de un águila calva posada en un árbol cercano. En un estado de asombro y temor, me percaté de que Ginger aún no había regresado. De repente, escuché un ruido, y allí estaba él, acicalándose en una silla del porche. Pero lo que siguió fue más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. El águila, en lugar de atacar, aterrizó en la barandilla junto a Ginger. Mi corazón dio un vuelco, y corrí hacia la puerta, temiéndolo peor. Pero para mi asombro, Ginger y el águila parecían amistosos. Boris, por su parte, observaba con curiosidad. Sin previo aviso, otra águila calva se unió a la escena, y la sorpresa no terminó ahí. Desde la esquina del porche, un hermoso zorro rojo hizo su aparición. El zorro se acercó tímidamente, y mi corazón latía con fuerza ante la proximidad de estos animales tan diversos. El zorro pasó junto a mí, holisqueando el aire, mientras Ginger lo recibía con gestos amigables. Mis ojos se llenaron de lágrimas al presenciar esta extraña pero hermosa escena en mi propio porche. Rápidamente, corrí a buscar mi cámara. Aquel momento era demasiado especial para no ser capturado. Al regresar, vi que todos los animales seguían allí, las águilas acicalándose mutuamente y Ginger y el zorro acurrucados como si fueran viejos amigos. Capturé cada detalle, con la esperanza de que estas imágenes pudieran transmitir la magia de aquel encuentro inusual. La pregunta que me rondaba la mente era inevitable, ¿cómo habían forjado estos animales tan dispares una conexión tan única? ¿Qué les llevó a socializar de esta manera en mi porche, en medio de las duras condiciones de Alaska? La respuesta se me escapaba, pero me inundaba una sensación de gratitud y asombro. La vida salvaje que me rodeaba había tejido sus propias historias, y yo era afortunada de ser testigo de aquel vínculo improbable entre criaturas que, en circunstancias normales, serían consideradas enemigas. Mientras contemplaba la escena desde mi cabaña, no pude evitar reflexionar sobre la importancia de la convivencia pacífica y las amistades inesperadas. A continuación. ¿Quieres ver otra historia increíble? Al final de este video, la compartiremos. En un mundo donde las diferencias a menudo generan conflictos, estos animales me recordaron que la naturaleza tiene sus propias reglas, sus propias formas de entendimiento, y que quizás deberíamos aprender de ellas. En mi aislada cabaña de Alaska, presencié una lección de vida que cambiaría mi perspectiva para siempre. La amistad entre águilas, catos y zorros en mi propio porche me recordó la belleza de la diversidad y la importancia de abrir nuestro corazón a lo inesperado. Nuestro objetivo al crear este contenido es el de ofrecer 1. Entretenimiento, 2. Reflexión y 3. Generar conciencia. Esta es la historia de Negrito, el perro del basurero que conquistó internet con su zapato viejo. Escribirse al canal. ¿Verdad? Empetos a estado en mi propio porcino. ¡Ey, la amistad entre águilas! En mi aislada, catos y zorros en mi propio porcino.